dificultades que tuvimos muchos para agendarnos en su momento, hay quejas en ese sentido, momentos que se saturó el sistema, el Presidente de la República ha dicho que entrará a regir un sistema más potente que impida estos atascos a la hora de sacar hora cuando hay miles de personas buscando hacerlo al mismo momento. También está el tema de si es posible aumentar la cantidad de vacunatorios, hay algunos departamentos que han hecho fuerza para que algunas localidades tengan más lugares donde vacunarse. De todo esto y de otros temas vamos a hablar con quién es el responsable logístico de todo el operativo en el Ministerio de Salud Pública, Raúl Bianchi, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Vamos a empezar por el principio, por el tema del sistema para agendarse, qué fue lo que pasó y qué se está haciendo para solucionarlo. Bien, al principio arrancamos con grupos prioritarios, entonces qué nos pasó las primeras veces es nos sobraba capacidad, ¿se acuerdan los primeros 10 días? Podíamos vacunar 30, 40 mil y se agendaban 15, 20 mil, básicamente porque abríamos una canilla con poca gente. En ese momento eran unas 140 mil personas que podían vacunarse, la mitad más o menos fue la que se vacunó. Pero en muchos días, podíamos hacerlo vacunado en muchos menos días. Entonces ahora con esto dijimos no queremos perder más capacidad de producción ahora que vienen muchas más vacunas. Entonces dijimos abramos para mucha más gente. Eso lo que hizo fue una demanda muy grande al sistema, que se habían hecho algunas pruebas y había como mostrado que capaz que no aguantaba y bueno, fue lo que pasó ahora. Se protege el sistema, o sea, ingresan 15, 20 mil personas juntas, hacen clic al mismo tiempo, entonces el sistema se protege y dice no dejo pasar. Entonces, ¿qué se está trabajando? Ayer se hicieron unas cosas que se destrabó mucho. Ayer se estuvieron agendando por WhatsApp 5 mil, 10 mil personas por hora. De hecho, todos estos días, jueves, viernes y sábado, y toda la semana que viene en Montevideo los cupos están agotados. Por esa mejora que se hizo. Igual se está trabajando en un sistema mejor que lo que va a permitir es que es como una sala de espera. Vos entrás, te aguanta toda la gente, pero te pone como una sala de espera, te toma el mensaje y te va a devolver una propuesta de horario. Eso es lo que se está trabajando, que anunció el presidente, y se está trabajando para que pueda estar próximamente. Voy un pasito para atrás. Bien. Un pasito para atrás. Algunos países no han implementado un sistema de agenda. Abren los vacunatorios y la gente que quiere ir a vacunarse va y, bueno, hace cola, pero como son muchos vacunatorios, como hay muchas opciones, de repente si hay mucha cola puede devolver en otro momento, en fin. ¿Por qué Uruguay optó por este sistema de agendar que tiene virtudes? Porque uno queda con una hora, va y se vacuna, es evidente, pero tiene también estos problemas. En el otro sistema, uno puede ver un vacunatorio que está lleno y uno puede ir a otro, puede devolver en unas horas. Son sistemas distintos. ¿Por qué elegimos eso? Hay un tema importante que es la priorización. O sea, nosotros que hicimos, la parte epidemiológica decidió, es que hay ciertos grupos que a la sociedad le conviene que estén protegidos primero. porque mantienen la salud, porque mantienen la educación. Esa es una de las razones. Pero se pudo hacer también abierto así por grupo también, sin agenda. Sí, el tema es que para que el flujo sea bastante alto y uno pueda controlar ese flujo, el regular la demanda te permite esa ventaja. O sea, si uno puede regular la demanda, te permite sacarle la máxima capacidad al sistema. Y te permite lo otro que no sea glomergente. A ver, que en una situación de pandemia, eso, tener filas de 500 personas no está bueno. Creo que algo lo mencionaste. ¿Pero qué está pasando en este momento con las personas que se quieren agendar, por ejemplo, en Montevideo, donde no hay cupos ya para la semana que viene? Bien. Eso está bueno. Viste que al principio tuvimos llegadas muy intermitentes de vacunas. 190.000 de Sinovac, 50 la semana pasada, 50 este miércoles. O sea, en ese sistema que te llegan poquitas, es muy difícil darle continuidad al flujo. ¿Sí? Vieron que la semana pasada tuvimos que parar un día, sacar todo Sinovac del circuito, dar como loco Pfizer, que lo dimos en dos días, volver a Sinovac. Entonces, ahora que llegó un millón y medio y que Pfizer va a estar empezando a entregar 50, 60, después 90, ayer estuvimos trabajando todo el día en establecer en el país un circuito para Pfizer y un circuito para Sinovac, de manera de poder darle continuidad. O sea, decir, en todos estos vacunatorios del país, todos los días estamos con Pfizer y llegamos a todo el país, y en todos estos estamos con Sinovac. Ayer estuvimos 10 horas trabajando en este tema, porque hay departamento por departamento. Estuvimos con la doctora Karina Rando, que es la que está encargada del interior, con el laboratorio Calmete, con el subsecretario, estuvo el ministro de partes también, ingenieros que nos ayudan. Y hoy estamos terminando eso para que se pueda subir a la agenda ya la semana que viene, con Pfizer y Sinovac, y a partir de ahí podamos darle un poco más de proyección, un poquito más. No estar abriendo dos, tres días, tres, cuatro días. O sea, quiere decir que la semana, a partir de la semana que viene, todo el que se quiera anotar, aunque le quede muy para adelante, va a encontrar un lugar en la agenda. Vamos a hacer eso, sí. Es la idea de hacer eso, empezar un poquito más, tener un poco más de proyección. Que hasta ahora, por el tema de las pocas cantidades y los cambios continuos, es muy difícil. Porque arrancamos con Pfizer, salud, pensábamos que lo agotábamos el lunes, nos sobraron 10.000, 14.000 vacunas de Pfizer. Dijimos el domingo, che, vamos a los residenciales. Entonces, si uno tiene la agenda muy llena hacia adelante, ese tipo de reacciones y cambios no las puede hacer de un día para otro, que fue la que quisimos hacer otros días. Salimos el martes a los LPM, estamos hoy, fuimos a la frontera, decisiones de un día para otro. Pero ahora la cantidad de vacunas Sinovac que tenemos, que son muchas dosis, ¿no permitirían hacer eso? ¿Hacer qué? ¿Tener una agenda más amplia? Es, justamente. Ahora que llegó esto y que Pfizer le buscamos la vuelta para darle continuidad, ahora estamos viendo por lo menos tener 10 días para adelante visibles. Hoy, en unas horas, se va a iniciar el registro de las personas mayores de 80 años, ¿no? En unas cuantas horas. Sí, hoy de noche. Sí, hoy de noche, por eso, en unas horas. Ya va a tener estas mejoras. Te probo porque todos lo queremos ya. No, 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 yo sé que hoy a las 8 de la noche. Claro, en este momento ya está molestando el bot de WhatsApp que ha trabajado mucho. Bueno, dijimos, en unas horas. Esta gente, que aparte es un grupo de riesgo que está muy sensibilizado con toda lógica y con mucha expectativa de recibir la vacuna, ¿va a tener estas mejoras en el sistema de que no se atasque, no haya problemas? Ya ayer el WhatsApp anda volando. ¿Qué pasó ayer? Se sacaron los servicios de la web porque la web aguantaba pocas entradas y cuando hay muchas te empiezas a consumir servicios que te sacan velocidad al WhatsApp. Entonces, ayer ya el WhatsApp se liberó un montón. Y con lo que se está trabajando, que entiendo que se van a usar servidores de Amazon, esta sala de espera, que está pensado para mañana, entendemos que sí. O sea, el WhatsApp ahora no debería dar problemas o, bueno, en un momento de mucha demanda... En un momento de mucha, mucha demanda, sí, pero está dejando de agendar 5.000, 10.000 personas por hora. A mí lo que me ocurrió, y me consta que a muchas personas también, también era haber ingresado de madrugada. Quería anotar a un familiar. A las 2 de la mañana estaba saturado, entiendo yo que es saturado, porque ni siquiera me respondía el voto, y a las 5 de la mañana también estaba saturado. Y ahí uno entiende que no son las 16.000 personas a las que se refirió el presidente en simultáneo. Ahí seguramente la demanda era mucho menor. Ahí, ¿qué es lo que ocurre? ¿También es saturación por la demanda o es que se cae el sistema? No, es por demanda. Es por demanda, me confirmaron. Mirá, ayer de noche me mandaba el ingeniero Javier y mi curé de Accesa justamente contando esto y me daba los horarios en que estaba agendando esa cantidad de gente por WhatsApp y era de madrugada. De madrugada también había una demanda importante. Sí. ¿Cuál es la frase inicial para el diálogo en WhatsApp con el voto? ¿Cómo inicia uno el sistema? Porque no lo encontré ese dato. No, con cualquier cosa, con un ola, con un ola. ¿Cómo te va? Cualquier cosa. Sí, sí, podés ser muy creativo. Después de que escribiste 30 veces y fuiste fracasando, te podés poner muy creativo, podés mandar el kikers. Yujuu, ¿cómo te va? Yo lo intenté, para un familiar lo intenté con un ola, pero como estaba saturado no sabía si era la manera correcta. El nivel de agenda que hay en este momento, porque el presidente dijo que faltaban brazos, ¿no? Y uno imagina que se refería a lo que pasó con los grupos prioritarios originalmente, pero también a lo que estaba ocurriendo en algunos departamentos. Creo que, por ejemplo, el caso de Rivera era uno de ellos, donde la gente, así como en Montevideo, Canelones, la agenda se saturó para los primeros días. En Rivera no estaba ocurriendo eso y me imagino que en otros departamentos no. ¿Tienen esos datos? Justo me estaba fijando en Rivera. Y en Rivera pasa, a ver, por un lado es el departamento que más porcentaje de vacunados tiene cada 100. ¿Sí? O sea, yo estaba justo viendo el tema de vacunas y Rivera tiene un 10% de vacunados cada 100 habitantes. Y es el que más tiene de Uruguay. ¿El que menos tiene cuál es? El que menos tiene... Canelones. Y las dos... A ver, Canelones tiene una explicación que tenemos que abrir más puestos. Ya estamos en eso, estas semanas se están abriendo y para la que viene también. No hay falta de brazos en Canelones. No, en Canelones es... Falta de vacunatorios. Hay pocos puestos, estamos abriendo muchos más. Canelones están agotados los cupos. ¿Sí? Pero ya se está trabajando, ya para la semana que viene van a estar. Por lo menos hay 3 o 4 que se están abriendo. En Rivera hay un alto porcentaje de cada 100 habitantes, pero también hay mucha capacidad. A ver, yo diría, está bueno que es el que más tiene, pero por la situación que tienen... Necesita más todavía. Úsenla más la capacidad. O sea, si hay 4.000 por día, usemos 4.000 por día. Claro. Le pusieron la máxima capacidad pensando en eso, digamos. Pensando que ahí necesitamos generar la barrera. No sé si fue tan pensado. Hay cosas que pasan por casualidad. Incluso buenas. Pero de esos 4.000 por día, ¿en qué nivel se está utilizando? Y hay días que hay 80% de capacidad disponible. 80% de capacidad. ¿Disponible? Sí. 80% de capacidad disponible. O sea, no es 20% de libre. 80% de libre. Sí. O sea, aunque tuvieran muchos menos puestos, igual tendrían espacio. Y tenés una explicación o no es tu especialidad, porque es la logística. Se ha hablado con el intendente, se está reforzando. No, no sé. ¿Y hay algún otro departamento que esté en una situación similar en cuanto a que hay mucha agenda libre? Déjame bichar. Agenda libre, por ejemplo, para... Tenemos acá. Yo miro los colores acá. No, después hay algunos, yo qué sé, en Artigas, hay un poco de capacidad. También otro departamento más complicado, ¿no? Está, pero después tenés la gran mayoría. Un poco, un poco Cerro Largo, 33 Rochas, Soriano, ahí hay un poco. Y en el resto está está casi todo agotado. ¿Cuándo hay una gran preocupación en la gente que tiene entre 71 y 79 años, que han quedado afuera de todo lo que hasta ahora se ha abierto o prometido abrir con fecha? ¿Cuándo podrían vacunarse? Bueno, después de la franja de 80 van a venir ellos. Yo creo que ahí vamos a tratar de ser lo más rápido posible. Ni bien veamos que la demanda está empezando a caer, que nos están empezando cupos de 80, ahí vamos a bajar la edad. Esa es una. La otra que puede llegar a ocurrir con esto que Sinovac se extienda un poco más en los años. Hay países que Sinovac lo están dando para... Bueno, el presidente habló ayer de ese tema, planteó su interés. Me consta a mí, porque hemos hablado y también lo ha hablado Nico con sus fuentes, que hay posiciones distintas, ¿no? La comisión ad hoc del Ministerio de Seguridad de la Seguridad de la Seguridad se mantiene por ahora firme con que es hasta 70. El gobierno tiene interés de que sea más. Sí, pero en ese tema digamos que la comisión es la que asesora y la que decide quién se puede dar la vacuna. Por eso. Entonces, esa segunda opción que tú planteaste recién no sería por ahora la que estaría... Lo que pasa es que cada día se dan millones de vacunas de Sinovac en el mundo a mayores de 70 años. Entonces, eso genera evidencia para los laboratorios y es nueva evidencia para que lo analicen acá. La comisión se le pide que esté siguiendo todo ese proceso... Ellos están siguiendo todo el tiempo lo que está pasando con las vacunas que estamos dando en el mundo. Vamos a suponer que... Está bien, eso es cierto. Hay países muy notorios como Chile, como Brasil, que están dando... y que tienen instituciones serias también como tiene Uruguay. Pero vamos a suponer que la Sinovac, ese proceso no se eleva todavía a la edad. Con la Pfizer, si solo siguiera con la Pfizer, ¿cuándo se vacunaría más o menos esa gente de esa franja de 71 a 79? Y estás hablando de que por arriba de los 80 hay unas 140.000 personas, creo que calculamos. Y están ahora un grupo que se abre también el lunes que son de salud, que creo que son alrededor de unas 70.000. Son 200.000. Ponele que al ritmo que venga se vacunen unas 120.000. Estamos hablando de dos entregas de Pfizer, que sería la tercera y la cuarta. Después hay que empezar a dar las segundas dosis. Ahí nos empieza a quedar un poquito porque vienen 66, no 50. Yo calculo que en unas cuatro semanas podemos empezar con ese grupo. Si no se extiende, si no va. Y si hay una alta adhesión del grupo este que está ahora de 80 y salud. Exacto. Así que ese sería como el peor escenario cuatro semanas. El presidente anunció en la conferencia de prensa que dio esta semana a propósito de que en turismo se va a abrir la agenda para el resto de la población, o sea, quienes no estaban comprendidos hasta ahora entre 18 y 50 años. ¿Ahí cuál fue la lectura de la situación pensando en que de repente, de repente no, si todos los que están entre el grupo de los 50 y 70 se quieren vacunar, a turismo no llegás con toda esa población vacunada antes de darle prioridad al siguiente grupo? ¿Cuál fue el razonamiento en ese caso? Ojo que ahí eso es con Sinovac y el razonamiento que yo hice recién fue con FIED. O sea que los de 18 a 50 no le quitan tiempo a los de mayores de 70. No, estaba pensando entre los 50 y 70. Está. O sea, puede pasar que alguien de 68 todavía no había conseguido lugar para vacunar y ya se pueden empezar a vacunar los de 18. De 18. Yo creo, y ahí me meto en terrenos más de médicos que de logística, ¿estás? Es una opinión, lo que creo yo de logística, que el objetivo ahí es también darle un grupo en donde se puede reducir un poco la transmisión. Creo que ese es el... Porque está haciendo el mayor número de contagios entre los jóvenes. Exactamente. Pero hay una estimación de en ese momento ¿qué porcentaje de esas 700.000 personas entre 50 y 70 puede estar vacunado para cuando se abra la agenda para esta otra población? Y estás hablando de 50-70, hoy estamos a 18, estamos a más o menos 12, 13 días de arrancar, son unas 400, 500.000, capaz cuando llegás ahí ya está todo ese grupo, ya está todo vacunado. ¿Qué pasó con unos sobrantes que hubo en Salto? Yo también supe de algunos casos en Montevideo en que eran vacunas Pfizer para la salud y se la terminó dando gente que no tenía que haberla recibido. Pfizer plantea un reto que es una vez que vos descongelás los viales, los frasquitos, en 5 días los tenés que tirarlos. ¿Qué pasa en otros países? En otros países los terminan rematando por Instagram, por Facebook, al que sea, con tal de no tirarlos. Nosotros quisimos ser más prolijos, pero tampoco queremos llegar al riesgo de tirar. O sea, por dárselo al que corresponde no tirar. Y eso nos pasa también por el tema de arrancar y parar, arrancar y parar, arrancar y parar. Nosotros ahora con este circuito que va a ser continuo, no nos va a pasar eso porque el que sobra un día se usa el día siguiente. O sea, eso nos pasó con la primera partida de 50.000 que quisimos salir rápidamente a dárselo a la gente que está en la primera línea de batalla. Entonces, ¿qué les dijimos a los prestadores? Dijimos, bueno, el último día cuando cortamos les van a quedar unos pocos. Unos pocos porque nosotros vemos la agenda, es otra ventaja de la agenda, vemos la cantidad y podemos mandar las dosis justas, un poquitito más. Agregado con el tema que como era la primera vez y nosotros no sabíamos si íbamos a sacar las seis dosis, tuvimos que cubrirnos y mandar como si sacaran cinco. ¿Cómo es eso? Sacar las seis dosis del vial. Claro. A ver, los países están peleando mucho por sacar las seis dosis porque no es fácil. Países como Japón perdieron millones y millones de dosis porque no sacaron las seis dosis porque requiere una jeringa especial, requiere capacidad especial. Nosotros sacamos prácticamente todas las seis dosis. Entonces, perdón, cuando dicen llegaron tantas dosis de... En base a seis. Es en base a seis. No bandido. Así que a veces es menos, en realidad. No, siempre sale seis. En Uruguay está saliendo seis. Sí, acá está saliendo seis. Incluso en alguno hasta sacan siete. Alguno cada tanto porque se ve que viene un poquitito más en el frasco y se sacan siete. Pero lo que estamos hablando es un frasquito que vos decías una jeringa especial se pone... Se diluye, se pone 1.8 de suero y ahí se saca de 0.3. Se supone que cuando llenas la jeringa ese procedimiento te va a bancar seis veces. Pero es un procedimiento manual en definitiva. Manual. Y acordate que la jeringa vos la sacás, queda un poco de aire, tenés que... Si te pasaste un poco, o sea... Pero entonces sacar seis y sacar cinco depende un poquito también del... O sea, no solo del instrumento sino también del expertise. Acá hay una gran capacidad de la comisión honoraria de sus vacunadores y de la gente que capacita que es fantástico. O sea, el nivel de capacitación y trabajo que hacen es muy bueno. Realmente es muy bueno. Entonces te termino con el tema. Sí, porque yo te corté. Nos quedaba que mandamos para cinco en vez de para seis y salieron seis. O sea, nos quedó un 15, 16% más y un poquitito más. Entonces lo que le dijimos es el último día traten de dárselo al personal de la salud prioritaria. Después a mayores. Pero llegado el momento si te queda no lo tiren. Désenlo al que pueda. Al que esté ahí, al que pase. Es un uruguayo que lo necesita. Y lo que estuvimos viendo es que, a ver, en Salto, por ejemplo, yo hablé con Rosa, hubo 100 personas que se vacunaron y fueron cuatro que no fueron de la salud. Yo le decía a Rosa, está bárbara. Digo, no podemos ser. Es decir, no estuvo mal entonces. Hicieron lo que les pidieron. Para mí estuvo bien. Para mí estuvo bien. Llegado el último momento, al que esté por ahí, al que se enteró, al que es así. El ministro Daniel Salinas dio a conocer hace unos días cómo venía la vacunación en los diferentes grupos prioritarios. Los policías, los bomberos, los docentes. También, cómo venía en la población que se había abierto de 65, 70, o 60, 65, ahora no recuerdo bien cuál fue el grupo que se abrió en el que entró, le digo. 55, 59. No, está bien. Pero no dijo cómo venía la vacunación en el personal de la salud, que era otro de los grupos prioritarios. ¿Cómo viene ese dato? Y del grupo, del primer grupo, no tengo ganas, quiero decir, anduvo por un 60 y algo por ciento, 60 y... O sea, ese nivel de vacunación que se cuestionó a los docentes, por ejemplo, es muy similar al del personal de la salud. A ver, 69,5%. Ah, más cerca del nivel de, por ejemplo, este... Ministerio de Defensa, 71, Educación, 61. Está, bien. Bien. Perfecto. No era lo que se esperaba. ¿De la salud? No, en general, digo. Y se esperaba un poco más. ¿Y de la salud en particular? De la salud en particular se esperaba un poco más. Digamos, porque son los que están expuestos. Los que tienen lo mejor, más expuestos y mejor información. Claro. Raúl Lianchi, responsable del sistema logístico de la vacunación, muchas gracias por esa entrevista. Esperemos que todo pueda mejorar y todo pueda agilizarse y podamos aprovechar las seis dosis de cada vial y todas las vacunas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.